¿Cuáles son las propuestas que se han presentado? Y se dan cuenta que van a realizarse de manera simultánea en el marco de la Bienal. Y se producen como una reflexión sobre el papel del espacio público, donde consideramos que el niño y la educación juegan un papel fundamental en su aproximación y conocimiento. Digamos que la propuesta ganadora y los dos accesses se complementan. Una de ellas es una intervención en el perímetro del Charco de San Ginés, otra es en sus puentes y otra es en la propia agua. Bueno, el primer premio ha correspondido al trabajo presentado bajo el lema Outside the Sea, Inside Arrecife. El jurado entiende que ésta investiga en la transformación del espacio público a través de una instalación que intensifica la interactividad del lugar, procurando la reflexión sobre la reinterpretación y el reciclaje. Es esta propuesta que tenemos aquí a la izquierda, que es un erizo construido con pivotes de carretera que permitirá, insistimos, en el barco de la Bienal, generar actividades que interfieran con las cualidades del espacio del Charco de San Ginés. Sus autores son, su autor, Rafael Barnetto Castuera, residente en Las Palmas. De los dos accesses, el que corresponde a la intervención en los puentes, se presenta bajo el lema Aparejo, y el jurado entiende que hace de los puentes del Charco unos espacios habitables a la sombra del sol y de los vientos que se podrán construir de la mano del saber de los pescadores del lugar. Sus autores son Cristina González Cabrera y Achen Pounapal Martín Cáceres. Y el siguiente accessit, no hay distinciones de un primer accessit y un segundo accessit, ambos, digamos, tienen el mismo nivel, que es la intervención en el agua, se presenta bajo el lema Correspondencia, y el jurado entiende que indaga sobre la interacción de las personas en el espacio público, en su aparecer y desaparecer, realizando a través de una dedicada intervención, los valores, realzando, perdón, a través de una delicada intervención, los valores de su peculiar cualidad y escala. Sus autores son Evelyn Alonso Ronner y Laura González Cabrera, de Las Palmas. Insistimos que es un objeto que se coloca en el espacio público para, digamos, indagar sobre cómo puede transformar el hábito del comportamiento de las personas cuando transitan o se acercan a ese sitio, y hace pensar sobre la reinterpretación, en este caso, de un erizo, ¿no?, tan próximo a todos nosotros, ¿no?, que se construye o se reconstruye o se reinterpreta a través de simples conos de obra de carretera, ¿no? Entonces, con diferentes conos, de diferentes tamaños, se construye una pieza que puede ser un punto de encuentro para actividades en el marco de la propia Bienal. El autor la ubica en un punto determinado del charco, pero digamos que es una pieza que la importancia que le vemos es que puede reubicarse donde se quiera para, digamos, complementar cualquiera de esas actividades de la Bienal, a la vez que nos hace pensar sobre la importancia hoy en día de lo que es el reciclar o el reutilizar elementos que, bueno, empleamos para otras cuestiones. Se construyen una serie, digamos, de pérgolas, ¿no?, utilizando materiales muy cotidianos, la madera y la cuerda con la que los pescadores anudan sus redes y sus aparejos, ¿no? Entonces, digamos que se plantea como una instalación a llevar a cabo en una gestión conjunta entre personas, niños y los pescadores que son los que, de la mano de los responsables del trabajo, puedan llevar a cabo esos habitáculos en los puentes, haciendo el puente no solo un lugar de paso, sino también un lugar donde pararte, para hablar, para divisar las vistas más importantes que ellos han, digamos, encuadrado en esa zona, del charco y de su entorno. Tiene un interés especialmente en una época de tanta crisis y de tanta falta de recursos de cómo poder construir el espacio público desde recursos muy próximos y muy económicos, ¿no?, y con la interacción y la participación de todas las personas, ¿no? Entonces, tiene un valor social muy interesante. La intervención en el lago, digamos, que es una intervención más sutil, es una procura entender que el espacio público se transforma o cambia con nuestra presencia. Cuando entramos a un espacio público, ese espacio público se percibe por los demás de una manera distinta que esa persona esté o no esté. Y, bueno, tu propia presencia la puedes, digamos, experimentar porque al pasar por unas zonas y pisar en el suelo, pues hay una balsa en la charca que se ilumina y genera ondas y genera ruido y, digamos, que hace también de tu tránsito, del juego del niño, pues una presencia que se refleja en el agua del charco, ¿no? Digamos que el erizo, el habitáculo en el puente y esos reflejos en el agua, en la lámina de agua, pues generan entre sí, ¿no?, una actividad que enriquecerá lo que la Bienal organice en Arrecife y en este punto en concreto. Bueno, yo como miembro del jurado no te sé decir, parece ser que hay intenciones de que se realicen en el marco de la Bienal a costes muy bajos. Una de las condiciones del concurso era que el coste tope fuese en 6.000 euros cada una de estas intervenciones. Pues ahora dependerá ya de la gestión, cómo se organice y cómo se concrete al final cada uno de esos proyectos.